Gracias por la invitación. Bueno, es realmente un placer estar aquí para esta charla. Entonces, lo que voy a hablar es de este invariante llamable, que en el fondo es un típico problema de geometrización de variedades, de variedades diferenciales. Problemas de geometrización, de buscar buenas métricas en variedades, es un poco la parte central, una buena parte de las geometrías de mañana, en las últimas décadas, lo que voy a hablar explícitamente es un poco de esta invariante llamable que tiene que hablar con la cubatura escalar, con buscar métricas de cubatura escalar constante, en una variedad. Más explícitamente, lo que voy a mencionar en cuanto a resultados sobre el final de los últimos minutos de la charla, han sido ciertos problemas, el resultado de multiplicidad de soluciones, a esta ecuación de llamable, que da la métrica de cubatura escalar constante en una variedad. En casos muy específicos, en productos de esfera, de hecho. Bueno, lo que tengo que contar al final son bastante específicos. Recién sobre el final, lo que quiero empezar a encontrar es un poco justamente cuál es el contexto, de todos estos problemas de geometrización, en particular del variante llamable, y por qué esos casos particulares que voy a considerar son interesantes. Ok, entonces la situación en la que uno está es que uno tiene una variedad diferenciable, que es el espacio donde uno va a estar trabajando. El N que pongo ahí es una dimensión, va a ser cerrada casi todo el tiempo. El caso donde la verdad tiene frontera es interesante, el caso completo a lo mejor también es interesante, pero no nos vamos a meter en eso. En ese paso en lo que vamos a estar hablando de geometría, de manera remaniana, entonces va a tener una métrica remaniana. Vamos a considerar métricas remanianas en él, una métrica remaniana es simplemente sin productos internos, en cada espacio tangente, los productos internos tienen que ser suave, donde la manera suave es el punto en el que uno lo está aplicando. Lo grande chiste es que con eso uno puede definir longitud, volúmenes, puede hacer geometría, es toda una forma de espacio, y eso es lo que uno le interesa, geometría. Entonces, genéticamente, lo que uno va a estar viendo es... en términos muy generales, tiene que ver qué sentido le quiere dar, va a estar ocurriendo el problema de geometrización, y aún eso significa buscar las mejores métricas en M, cuáles son las métricas naturales, las métricas que, en el sentido más intuitivo, sería darle la mejor forma posible de espacio, una forma racional, una esfera no la quiere dibujar redonda, no la quiere dibujar toda. o, no sé si le da una forma ver o lo otro, es que restricciones impone M, y el cliente le digo la topología, bien, el espacio en un sentido está sobre G, sobre las condiciones geométricas y la métrica, y, ambos, enunciados, son completamente ambiguos, qué significa mejor, qué tipo de restricciones, digamos, pues, con esa generalidad, digamos, obviamente, distintas interpretaciones de qué significa hacer esto. En general, lo que vamos a enfocar son cosas que tienen que ver con la curvatura de la métrica. Cuando hablamos de condiciones geométricas, vamos a estar hablando casi siempre, desde o siempre, en esta charla de curvatura, incluso en mesa, por eso, nos referirse a otras cosas. Entonces, para hacer, para dar un poco una misma idea de qué es el trabajo de esto, uno pone el caso de superficies. N igual a 2, que es donde, esencialmente, uno sabe todo y es muy simple. Superficies arriba. Entonces, esencialmente, hay dos resultados fundamentales, uno que acabo de poner, que dice que uno integra sobre la superficie la curvatura la curvatura gaussiana respecto al elemento de volumen natural de la superficie. Esto da cierta constante de 2 pi y de 4 pi por la característica de hoy y de 10. No se importa, esencialmente, cuál es la constante. Esto, además, es algo que depende de la topología de S. En el fondo, lo que es que esto depende de, si queda una métrica que uno hace esta cuenta, lo que está diciendo esto, lo que nos interesa que está diciendo es que esta cuenta no depende de la métrica. Y es constante. Entonces, esto, en particular, está diciendo porque si fijo S, voy a tener condiciones sobre la curvatura gaussiana, la posible curvatura de la superficie. Entonces, si pongo una esfera, es un número positivo, entonces, en la esfera voy a poner una métrica de curvatura gaussiana negativa. Apunto, porque es que la cantidad de la cantidad negativa. Eso sería algo de restricciones que impone la topología sobre condiciones de la métrica. lo otro es que dada cualquier métrica en la superficie existe una métrica conforme a g, conforme significa eso, como un múltiplo donde g es una función suave, positiva, en la superficie, con la curvatura oceana de H constante. Y eso, en el caso de dimensiones de superficies, es obvio el mejor tipo de métrica que uno le puede pagar. uno se construye y encuentra cuáles son las mejores métricas. Eso es un caso más o menos concreto, en el caso más sencillo de una cosa que uno se requiere con el dimensionado de la mayoría. Entonces, es como una guía, algo así, es lo que uno quiere hacer en dimensiones más altas. Entonces, en dimensiones altas, más grandes, y quizás, ya puedo fijar que, pues si no me he estado olvidando, voy a fijar la dimensión donde es siempre mayor igual. En algún momento no, por cierto problema con la notación. Bueno, lo primero es, si tú no, si tú no, probablemente todo más o menos todo matemático alguna vez se entiende, esto en el sentido de que la curvatura gaussiana no la tiene para superficies en R3, como si no haya con todo un curso de geometría de superficies, sabe a qué se refiere. En dimensiones más altas, bueno, eso ya es un un poquito más común, digamos, uno tiene que ver cómo generaliza todo esto, esas son las variedades de mañana, las métricas de mañana que se diría arriba. La noción de curvatura, lo primero es, que no está claro cómo uno quiere generalizar la curvatura gaussiana, la noción más general de curvatura sería lo que uno llama la curvatura seccional. Me quiero entrar en los detalles, para los que aumentas esto es muy básico, para los que no quizás no vamos a hacer las distinciones, pero tampoco las voy a escribir ahora. Entonces, la noción de curvatura seccional esencialmente lo que uno hace es, ¿o qué? A lo que uno hace es, es, a lo que uno hace lo que hago es dar cualquier plano en un punto, en un espacio tangente en un punto, como que me construye una superficie de dimensión 2 apropiadamente normalizada y le calcula la curvatura gaussiana. Entonces, lo que tengo que tener teniendo es para cada plano, vamos a estar en dimensión 5, entonces en un punto en otro espacio tangente de dimensión 5, se abre cada plano en ese espacio de dimensión 5 voy a tener un número que es la curvatura seccional y que intuitivamente me va a estar haciendo lo mismo que me hace la curvatura gaussiana, me va a estar diciendo cómo se está curvando en ese plano, se está curvando con una esfera con curvatura positiva o con curvatura negativa o con un punto silla, algo así. Vamos para acá, pi, un plano, incluido en el PN, tengo, quizás lo pido así, curvatura seccional, en P, este, pi, un número grande. Lo que creo que ya el objeto es mucho más complejo porque uno no entiende geométicamente el término del dibujo qué es lo que me está diciendo eso, miro un plano dentro del espacio que se está jugando de cierta manera y después tengo que mirar todos los planos y tratar de decir ok, quién me dice eso en términos de la forma, solamente, algo súper complejo. Técnicamente, lo que uno hace es uno no escribe, no escribe el tensor de curvatura y define la curvatura en términos del tensor de curvatura, pero el tensor de curvatura sí define un objeto algebraico muy complicado. Entonces hay como versiones más simples que simplemente las voy a escribir, esta un poco la vamos a saltar, curvatura de la Ricci y la que más más la vamos a aplicar es esta curvatura a la escalada. Cuatro de la Ricci nos vamos a aparecer un poco en la introducción y pues nos presta la atención la razón de la pintura que me imagino con esa cárcel con nobreza. Esencialmente lo que tengo es la definición para cada plano, cada espacio tangente voy a hacer un número que me dice cómo se está cubando la superficie. La curvatura de Ricci esencialmente es en un vector lo que voy a hacer es promidiar las curvaturas sesionales de todos los planos que contienen ese vector. En una dirección le agrego otro ortonormal para formar un plano recubro la curvatura sesional y promidio eso. Entonces hay o digamos que para cada vector en el espacio tangente me va a dar un número. Es una forma cuadrática y una forma de linea asociada para un tensor de Ricci. La curvatura escalar es la que es la más en la que vamos a trabajar es el promedio o digamos es una función S le voy a poner un G cuando quiero aclarar que es la curvatura escalar de la función de la métrica G va a ser una función de MNR en P en P me da el promedio promedio de K la curvatura seccional en todos los planos en el espacio tangente promedio promedio apropiadamente esa es la curvatura de K entonces no va a dar una función a cada punto que es un número o sea lo que se va a ver en algún sentido se va a ver como la curvatura gaussiana cada punto debe tener un número ese número probablemente es el promedio y todavía después se está curvando todas las direcciones pero realmente geométricamente no hay una interpretación clara de que es lo que está diciendo ok eso es lo primero entonces para hacer geometrización hay muchos procesos fundamentalmente pero fundamentalmente o casi todos lados va a aparecer esta funcional Gilbert-Einstein o curvatura escalar total una funcional en el espacio de todas las métricas en la variedad lo que no mencioné pero más o menos la verdad es que esencialmente el espacio de la geometría es una variedad es inmenso es algo infinito muy grande digamos si uno puede dar y piensa nada más en la feira no la puede curuar de cualquier manera que no hay una cosa tan fea que no quiere el espacio es muy grande por eso si quiere geometrizar realmente el espacio ver que forma tiene tiene que buscar métricas agaradas tenemos esta funcional en ese espacio de métricas inmenso la funcional es simplemente integrar la curvatura escalar lo que digo por un único a ver digamos hay un elemento de volumen de la métrica de su aspecto lo que comunica esa función que es la curvatura escalar después simplemente uno divide por una potencia de volumen tiene dos opciones normaliza fija nomás mira las métricas de volumen 1 o normaliza por una potencia propiedad de volumen el chiste es que esta funcional también va a dar S el chiste es que S uno hace multiplica a G por una constante donde tiene otra métrica que es necesariamente la misma no lo hagan luego es todo el espacio está funcional ya lo mismo esta es una construcción más o menos necesaria si no elegir hacer alguna historia variacional hasta que se ha funcionado y muchos de los procesos que la utilización en realidad tienen la misma manera de algo que ver con esto la funcional se ve como lo más sencillo que uno puede hacer pero es una mitad uno simplemente está promediando todas las coberturas en cada punto de la cobertura escalar se promedio las coberturas seccionales y después uno promedia sobre todo M y tiene ese número pero uno realmente no dice mucho digamos pero uno trae mucha geometría en la funcional digo por ejemplo mal dicho no voy a entender que es como uno lo tiene que decir la realidad correcta como acá un algo así que tiene que ver con el flujo de la diente que es no es el flujo de la diente que es justamente el flujo de la diente en algún sentido una funcional relacionada en algún sentido con la diente flujo de la diente simplemente la misma función mirar el oriente y mirar el flujo asociado a la diente los puntos críticos y la funcional son las métricas de Einstein como puede pensar y eso significa la jugatura de Ritchie Constanz esto fue Ritchie y converte a las métricas de la diente apropiadamente normalizaba la converte a las métricas de la diente ok pero entonces y obviamente digamos la métrica de Einstein son las que están acá en la jugatura constante esto es demasiado periódico la jugatura asesional constante yo decía es algo súper complicado los puestos que tienen hechas de la jugatura asesional constante son esferas pasos hiperbólicos y que se traen y que se siente en nada estos sí son interesantes algunas se puede hacer a veces no cuando se puede hacer el espacio de Mech a la jugatura de Ritchie Constanz es interesante y es que es como más poco en que esto siempre se puede hacer y eso es lo que vamos a hacer obviamente rato digamos se me un poco conocida de la línea ok pero entonces tercermente lo que quiero hacer donde va a estar toda esta historia del invariante de la madre es hacer mirar en esa actividad de esa funcional donde queréis encontrar los grupos críticos como yo también lo puedo ver Ritchie pero un cierto proceso minimax entonces vamos a escribir esto sobre el conjunto de clase conforme del íntimo sobre la clase conforme estas son todas las métricas que son de la forma una función positiva suave porque sobre ello tomo el íntimo y después acá miro el espacio de todas las clases conformes de métrica como idea global como día eso sí funciona entonces a esto que estoy acá lo voy a definir así y de n clase conforme voy a llamarla constante de llamar de una clase conforme esto de acá lo voy a llamar de univariante de llamar que es univariante de m de la estructura diferencial de m obviamente construido geométricamente obviamente es muy difícil de calcular si se me entienden un poco de lo que está pasando tengo el espacio de todas las métricas cada barro clase conforme trato de minimizar trato de tomar supremo esto al peor si no lo midas no lo puedo calcular pero esencialmente está describiendo cierto proceso de geometrización digamos la métrica o la familia de métricas que están realizando esto debiera ser naturalmente como una familia natural de métricas en ese espacio ok entonces entrémos un poco por este lado vamos a ver por qué Dios y este tiene su chiste entonces es que es esta historia de la constante llamar por qué particularmente el funcionamiento de chimichiro en la clase conforme entonces el chiste es el siguiente escribo a la métrica h en la clase conforme y esta no importa es una función suave por qué le pongo una potencia para que la fórmula quede más agradable el p es una constante dimensional para muchos no es muy conocida la exponente de suave o la es p-2 para darle 4 sobre n y escribo entonces la funcional en h la escribo dame una pfg entonces escribo la curvatura escalar el volumen de toda la dfg y busco la expresión la expresión que queda es la siguiente que a la integral es otra constante gradiente df al cuadrado más curvatura escalar de g df al cuadrado sobre la norma t df al cuadrado todas las integralidades al respecto del volumen de g entonces ¿la norma p al cuadrado o la norma p al cuadrado? la norma p al cuadrado y tiene que ser invariante por el cambio de f por lambda f ok entonces el primer chiste que uno ve es que y de h es que esta funcional el h no es en la casa como está cotada inferiormente es el mayor o igual que el mínimo con el cero o curvatura escalar por y va a aparecer el volumen a la 2 sobre el del volumen de n que el volumen me voy a coger a la 2 sobre esta es sí pero ya la n la n es 4 es una constante dimensional que es positiva en este caso digamos entonces si la curvatura escalar es más o menos que cero es 4% más o menos que cero y esto es más o menos que cero y esto es más o menos igual que cero va a ser más o menos igual que el índimo la curvatura escalar por ciertas integrales de f y no hace una desigualdad en polio o de la integrada integral de 1 o de la izquierda no puede ser negativo pero está acotado interiormente esta cosa depende solo de que el chiste de esto es justamente si estoy buscando puntos críticos de una funcional de uno que otro voy a tratar de buscar el máximo que el mínimo aún en un espacio tan grande como eso de lo que uno trataría de hacer pero el problema es que si eso no está acotado en el espacio no hay ninguna chance de hacer algo así pero cuando lo restringo a la clase conforme si lo tengo a acordar en el primer lo decía que podría hacer eso de buscar el mínimo después ya no va a ser un punto crítico de la funcional de todo el espacio sino solo de la funcional restringida a la clase conforme si uno mira la función de la vida la granja busca los puntos críticos de la funcional restringida a la clase conforme escrita en esa forma escrita como una funcional sobre f le va a quedar esto menos aire y la claseano una vez es la métrica g de f más la curvatura escalada por f igual lambda de f a la p menos 1 dando una constante queda así la ecuación y el chiste es que esto es esto funciona así solo así la curvatura escalada la curvatura escalada de h que es f a la p menos 2 por g es constante esta es la constante pero esta es la fórmula de la granja vamos a hacer cálculo de esto y si uno muy evidente de la técnica es uno de este lado lo que le quedo es claro es exactamente la fórmula para la curvatura escalada de la métrica que está en la técnica se buscaron puntos críticos para resolver este problema que a métrica no le interesa no trae métrica que por otra escalada entonces menos esta parte sí funciona aquí el mismo sitio de la curvatura se analiza y además de la métrica es interesante entonces superemos no se realiza en general ok entonces el primer resultado fundamental que fue una historia bastante larga lo que vamos a encontrar es que el íntimo siempre se realiza para toda clase con forma y métrica sin toda variedad entonces siempre existe entonces a esto lo voy a llamar ya la escriba esta es la ecuación de Yamarre porque si hay el título es quien hace este proceso aunque la resolución supuestamente lo resolvió pero tenía un problema que después se tardó mucho tiempo sin arreglarlo existe al menos una función la evolución de Yamarre y entonces significa que siempre existe H en cualquier clase conforme con curvatura de escalar constante entonces después técnicamente lo que pasa es que uno puede checar fácilmente mirando la fórmula que es tan constante el ítimo es mayor que cero si solo si existe H en la clase conforme que la curvatura es mayor que cero es una condición muy especial interesante para el problema de estudiar cuando había mitos normalmente porque las cargas no están positivas es un problema clásico muy rico de la geometría por eso relaciono a eso es que justamente el signo de esto tiene mucho interés más explícitamente en términos de de toda esta historia si esta constante es menor que cero la solución minimizante es la única y solo hay una solución que es la minimizante única salvo normalización si uno fija el volumen que uno no tiene la solución que tiene un cuadro constante una constante porque también salvo eso es única si en el otro caso no necesariamente no siempre y eso un poco empieza a decir cuando uno quiere estudiar este diferencio llamable cuando este va a ser positivo o no positivo la cosa cambia mucho en el caso positivo se ve mucho más complicado uno lo puede ver más o menos para una idea con lo que estaba contando es que en el caso no positivo esta parte es en un sentido trivial si uno tiene una media de cultura constante no negativa no positiva pues hay la cultura constante llamada pero en el caso positivo no es así esto crea un montón de problemas entonces acá hay toda una historia buscando multiplicidad de soluciones voy a mencionar así muy rápidamente el caso de una idea genérica de así la métrica de curvatura seccional constante en ese este es un caso muy especial lo que pasa en el caso de la espera es que hay una familia no compacta de transformaciones conformes esencialmente multiplicación por lambda lambda es un número real positivo en R es lo que multiplica por lambda vía la fluencia biográfica o con eso toma una transformación en la f baja SN multiplica por lambda por SN infinito nos manda infinito voy a multiplicar por lambda el tercero ángulo tiene R y eso significa que es una transformación conforme entonces uno lo lleva a SN y todo funciona sigue teniendo en SN otra transformación que es el tercero ángulo que es un tercero ángulo que significa que cuando uno hace una transformación se llega a la samba de lambda y toma la pulva y toma la pulva y de la métrica lo que significa que va a ser conforme a la métrica entonces va a ser una función es el lambda que si quieren activar la función menos 2 para tenerlo la misma adaptación que antes o también tiene esta es el pulva y la métrica entonces además de describirla así va a ser la gramétrica es isométrica el lambda es una isometría pero además la expreso de esta manera si esta entonces vuelve a ser una métrica de acubaturas es caral constante es una métrica de acubaturas es caral constante pero por otro lado esta función que me aparece acá que viene por ahí no la puede capturar explícitamente me va a resolver la ecuación de yamala porque la métrica tiene que volver a caral constante y esta es una familia que no comparte a ver si lo piensan un rato multiplicar por lambda la luna llena o sea infinito o así de repente en un rato se va a estar compactando todo en un punto y va a estar todo como un piquito en un punto y después se va a ir aclarando a hacer entonces para cualquier M M con una métrica en un entorno normal chiquito con ese nivel de precisión ponemos en un entorno y la meto dentro de ese entorno normal y uno tiene que hacer una cuenta pero lo que va a llegar a la conclusión es que la constante de yamala termina el menor igual es y directamente así Gn a la constante y la madre de Gn con esa que se compone aquí por eso es el el Gn que es un íntimo es un íntimo y esta apunta ese DH es el aculgado y la que se toca el íntimo de esto es el íntimo sobre todo de otras funciones entonces encuentro una función tan que el subconsciente me da parecido a ese en la esfera veo que nada es igual de hecho lo que también escribí acá es que la métrica redonda realiza el íntimo en la esfera entonces la sede landa realiza el íntimo en la esfera en cambio construye de alguna manera una sede que tiene un cociente muy parecido a ese sumando el íntimo en particular todo este número es menor o igual que es el yn que escribí ahí porque todos estos números son menores o iguales que la constante llamada de la esfera correspondiente donde nosotros escribimos es finito y de hecho es menor o igual es bastante universal y además pasa esto que no tiene una tracasa que no comparte resoluciones pero en particular en el primer caso de multiplicidad de soluciones que una familia no compacta de soluciones que la ecuación este caso es un caso por otro lado trivial pero métricamente son los mismos entonces son menos entonces el otro caso para un poco empezar a meter los casos en los que si voy a yo voy a mostrar unos resultados es mirar producto como el caso más trivial es hacer S2 plus S2 y mirar la métrica entonces esta es la métrica de cobertura constante lo que hago es que lo que hago es el principio correcto si le cambio ahora vamos a la métrica una mucho más grande una mucho más chica y esta va a aplicar más chica este volumen es el producto igual voy a mirar delta cuando se cae más chico si va a tener una escuela muy grande la otra muy chica relativamente entonces si ya me hace la cuenta acá me voy a ver rápidamente y le calculo a la funcional tenemos a esto G delta la funcional G delta lo que va a pasar es esto tiene cubatura escalar bastante bueno cubatura escalar es la cubatura escalar de G02 si me fijas me conté me decía más 2 si uno multiplica por una constante la métrica la cubatura escalar que se multiplicaba por 1 sobre la constante y si uno no se integra la fórmula digamos la cubatura de la constante entonces le queda la constante por una potencia de volumen la potencia que le va a aparecer es 2 sobre n 1 medio 2 sobre 4 y el volumen es el volumen de la 2 esfera que es 4 pi no importa por el volumen de esto y el volumen aparece multiplicado por aparece multiplicado por n en general aparece multiplicado por n sobre 2 la cuestión es no más para checar que efectivamente les aparece 1 sobre raíz cuadrada de la letra abajo cuando uno quiere ser tan constante pero es que 1 sobre raíz cuadrada de la letra todo esto se va a infinito cuando la letra se va a 0 en particular uno sabe que la constante de la novede siempre está cortada por un cierto número en este caso va a ser la de las 4 g y esto se hace demasiado grande pero eventualmente esta no puede ser la solución minimizante entonces tiene que haber otra solución que es la que uno está buscando que es la minimizante y te van a poder encontrar ese tipo de problema con la letra que estoy tratando a entender el problema es muy simple si este es un espacio en el que uno quiere entender a la reflexión agarra 2 esperitas de lo más linda se multiplica y trata de encontrar una media cuotura calada constante ahí que tiene esa clase mejor no lo puede hacer por algún motivo el producto de 2 esperas no causa muchos problemas entonces lo otro nos vamos a hacer los comentarios generales para ir para reforzar el ejemplo de que esas cosas son interesantes pero que son fundamentales en la teoría que vamos a entender la ecuación de llamada en estos productos de esperas para decir algo sobre este invariante calcular no hay que uno que tenga calcular todo pero al menos es entender este proceso digamos como es la situación en general por la cual uno quiere entender este proceso de geometrización el proyecto genético de como uno quisiera entenderlo lo que tiene que hacer es calcularlo en los ejemplos no se que conables naturales y esto significa por ejemplo que bueno ya lo mismo el diseñante llamado nsn es la constante de la clase conforme de la métrica de la acumulatura constante que es la que realiza la que realiza el índice la métrica redonda realiza el invariante llamado la esfera que se usa todo lo que se está escribiendo o pongo los punos a por ejemplo no no es un poco ese ejemplo no lo conoces si uno mira que son cuatro las variedades de cuatro tienen cp2 naturales simétricos y esto lo que uno da es lo que uno tiene que dar si hemos trabajado un poco con estas métricas que la clase conforme la métrica es la métrica más natural en el espacio si no me importa en ARP3 también funciona es realizado o lo digo así es consciente de la métrica de acumulatura constante en ese tren es una métrica de acumulatura constante en ARP3 esa es la explicación como uno puede escribir en el caso positivo muy pocos son los cálculos digamos entonces genéticamente en el caso no positivo si hay más cálculos si hay en algún sentido es más simple puedo identificar por ejemplo en dimensión 3 donde uno más avanzó en dimensión 2 no hay nada sino es constante en dimensión 3 y esencialmente está calculado en todo el caso no positivo está todo calculado es claro que tiene que dar en particular la métrica superhobólica lo realiza la métrica la clase conforme a la métrica superhobólica en el caso positivo este tren no sabe no sabe en ARP3 pero por ejemplo la temperatura de pasos al lente uno no sabe tiene la conjetura que debe ser realizada por la métrica de acumulatura constante de pasos al lente pero todavía no se ha podido demostrar el flujo de Ricci no lo que todo Periman-Noan todavía no no necesitaría cómo hacer para usarlo para demostrar esas conjeturas es una conjetura general digamos tiene una métrica de curvatura seccional constante su clase conforme debiera realizar invariante llamar pero hasta acá se está muy sencillo pero no más digo de los que no hemos visto muchas métricas digamos esto no más digo que hay espacios que son más o menos simples y donde tiene una métrica natural no se supone que esa debe ser la métrica que realiza la invariante pero después lo otro que uno quiere hacer es comportamiento bajo cirugía y ya no tengo mucho tiempo aquí tiene nomás lo que hago es hacer algo como en S4 miro el S1 canónico el círculo supongo el S4 está en R5 como en las últimas tres coordenadas igual a 0 miro los vectores de norma 1 de las primeras dos coordenadas un S1 canónicamente encajado que tiene entorno tubular trivial entonces tiene un entorno tubular que se ve así que lo quito esto va a ser de S4 en el modo mutil le parece que lo que estoy haciendo es el tira de S4 con una esfera de invención 1 tanto con invención 3 esto tiene borde S1 cruz S2 entonces a esto le voy a pegar D2 cruz S2 que tiene borde S1 cruz S2 si lo piensan un rato bueno es más o menos fácil esto de hecho es también de D2 no se entera si lo que viene S4 es lo que viene de S4 le quite este y lo que tengo que ponerle al otro lado es algo que marque toda la monofía así que en dimensión 4 entonces pueden convencerle que es esto si no lo pueden hacer explícitamente digamos pero el chiste es que esto me da D2 S2 y entonces fuera del tiempo lo más que voy a decir esta es genéricamente el proceso de cirugía sacar una fera con sus entornos tubular y pegarlo en la otra parte uno tiene que entender los casos fundamentales ver qué pasa con el invariante bajo cirugía y tratar de después usar teoría de coagordismo para capturar el invariante en general ese proceso debería buscar las métricas más naturales en la variedad pero si uno tiene variedades muy complejas en dimensión exacta la tomología se vuelve súper complicado entonces no es que vaya a ver realmente métricas con altura constante o algo así uno tiene que ver el proceso digamos como uno conflicta en el sentido de ser muy general entonces lo que quiero decir por acá es digo y le dos cosas no más si para eso se hace un tiempo termina la pequeña introducción por lo más lo digo digamos lo más lo menciono para al menos decir algo que lo quería decir ok lo primero es que cuando uno dice que el comportamiento va a ser posibujía con dimensión mayor o igual que 3 en el caso no positivo se sabe que es cierto funciona el invariante sabe que es cierto es esto el invariante no hay una desigualdad entre las diferentes es un invariante cuando uno le explica el invariante se sabe que eso es cierto caso positivo uno no lo va a poder demostrar pero acá me la parece una constante ya no lo voy a decir específicamente pero sencillamente tiene que hablar con este tipo de productos o debería tener que hablar no voy a decir más que él seguramente no tengo tiempo en particular si esto fuese cierto lo que diría es que la constante de la madre de Slog tendría que ser igual a la de S4 eso no se sabe digamos entonces la determinante de la madre de Slog no está calculada y hay dos formas naturales que uno dice este es el proceso geométrico que debería funcionar uno es hacer la cirugía de S4 por poner S2 que es S2 en el caso de la madre de S4 tendría que ser igual a la madre de S4 ciento pues es cierto y el otro es tomar estos productos considerar la constante llamar de esto mirarlo como producto considerar casi la madre de tomar el link que cuando la gente tiende a cero y ver qué es lo que viene la ecuación de llamar en estos productos es interesante en sí mismo por los espacios a los que uno se refiere es fundamental en la teoría la parte importante de la teoría la constante que uno pone acá es fundamental si uno quiere tener un entendimiento de la constante de llamar es muy importante de llamar yo déjame llamarse en cinco minutos en cinco minutos puedo contar qué es lo que uno puede hacer sobre eso entonces ecuación de llamar T0N la lógica redonda en TN más delta T0N digo así entonces la ecuación es entonces uno va a generar que el P va a ser la dimensión es N más N el P me refiere al P F y la es entonces la ecuación se ve así menos A al atlasiano respecto a esa métrica la métrica producto de U si quieren más la curvatura escalar de esa métrica que es una constante U igual a lambda U a la p en esa televisión tensarlo como una familia de pociones altamente ya por 20 el lambda esencialmente no juega ningún rol digamos es una constante la constante puede variar pero simplemente fijar la curvatura escalar si uno resuelve que uno resuelve que el cuadro escalar igual a 5 puede resuelve que el cuadro escalar igual a 1 de la misma manera simplemente uno patear el factor conforme digamos uno puede poner cualquier constante acá del mismo signo si uno tiene que cuidado si uno tiene que ser positivos y si uno tiene que ser positivos simplemente lo que uno hace es poner para analizarla con el mismo valor de acá para que igual a 1 siempre sea solución entonces si uno tiene esta familia de ecuaciones que dependen de la lista tiene una solución constante y canónica que es igual a 1 resolver la ecuación es muy difícil porque la ecuación es decir que la ecuación no es técnicamente es muy difícil encontrar la solución pero lo que uno hace en esta situación es tratar de mirar todas las tratar de variar el parámetro de este tratar de usar eso es decir que uno tiene una familia de soluciones para construir soluciones en los casos de este eso es la serie de incustación que significa ver cerca de la solución constante igual a 1 y tratar de usar topología de alguna manera de la metodología que no funcionan y de todas esas cosas de ese tipo para tratar de encontrar soluciones que están cerca de esa solución constante entonces para encontrar la solución entonces uno está resolviendo esto como puedo escribir así la glasiano u más y acá está el cambio de ese delta con un lambda igual a 1 igual a 1 es siempre una solución y lo que uno tiene que hacer es va a mirar el espacio de solución no, 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 no mira esto como una ecuación en una onda entonces creo que simplemente lo que voy a hacer es hacer el dibujito aquí y sobre el no lo que voy a hacer mucho más tiempo y entonces no tiene algo así digamos no esté como el espacio acá tiene u acá tiene lambda acá tiene la solución la solución no igual a 1 lo que uno hace es mirar la linealización en esta dirección y tratar de ver si eso es un isomorfismo o no si es un mapa lineal si es un isomorfismo uno aplica el teorema a la función inversa y dice ok, tengo la única solución exactamente así es como funciona la linealización de esta ecuación es muy simple uno debe ver simplemente esta parte lineal y acá lo que me va a quedar con el linealización no igual a 1 lo que me va a quedar es una constante que es lambda por 2 menos p por la función digamos voy a digo, me queda 1 menos p a menos 1 u a la que me es 2 entonces lo que me va a quedar es el problema de autovalores de la ecuación y uno lo sabe resolver a la ecuación uno va a saber cuando la linealización va o no va a ser invertida y lo que va a pasar es acá tengo un valor lambda 0 que es el producto canónico después los autovalores para la métrica producto son sumas de otro valor para un factor y otro valor para el segundo lo que va a pasar en la métrica es de este tipo si me pongo los autovalores dentro va a ser uno sobre delta y si pongo esos esos nunca le van a acertar al s delta por 2 quiere decir que todos los autovalores van a ser lo que corresponde en este lado entonces esos autovalores uno lo puede decir ¿no? con lambda igual es la 0 ¿no? no hace la perfección con este valor y en la c-1 esto se me va a poner a ver diciendo acá lambda 1 lambda 2 lambda 3 y el hecho de que solo dependa del primer factor lo que va a decir es que uno puede observar que cerca de esta solución todas las soluciones que aparecen van a depender solo del primer factor de ese la conjetura por ahí mejor que uno necesita demostrar para terminar de entender el problema es que de hecho todas las soluciones dependen solo de un factor que no existen soluciones a la ecuación de Bayamabe que dependen no trivialmente de los factores eso no se ha podido demostrar pero ok una vez uno llega a ese cambio de las soluciones que salen de la solución constante lo que uno se va a refugir el u va a depender solo de ese y va a ser esa cuenta sobre infurcación sobre funciones que dependen de cero va a mirar la ecuación en ese donde sobre este parámetro y el p lo va a ser recorrado a uno desde que no viene a mi producto entonces se está con eso por el tiempo estos son los puntos donde pueden atravesar soluciones para ver que realmente aparecen soluciones no tiene que ser algún chiste digamos por ejemplo ver que el espacio de soluciones tenga dimensión uno difurcación de autobalores simples digamos es una acción en general cuando hacen chistes del estilo refrigir las funciones radiales y mirar la ecuación ahí es decir que funciona para que se funcione la ecuación son los males dibujos así lo que aparecen digamos en la ecuación no empiezan tener la cal no la ecuación no el lambda uno le sale en las familias y soluciones este es un punto todo son un trámite de ganas a puntos de ecuación lo que voy a dibujar ahora son las como se ven las soluciones radiales además en esta van a aparecer otro tipo de soluciones al lado regular van a ser superlídeos paramétricas cosas y hay cantidad esto hasta donde más o menos uno puede llegar a mostrar acá parece pero casi uno ve que la derivada del lambda no sé uno va a tener acá una solución que va a andar por ahí y eso lo que va a estar acá va a ser una solución no discriminada y lo que se llama es un otro diario que uno sepa y mira el lambda por acá y que lo responde a decir de esta música uno empieza a ver que uno empieza a tener una familia de soluciones realmente energial el espacio de soluciones es superrico y super grande la que uno más le interesa es esta solución que es la que se supone que va a salir en un instante pero es muy superpacioso muchas gracias ¿preguntas? el aplaciano es de gelenta de este producto pero lo que decía después es que en realidad el aplaciano del producto es la suma de la placiana y lo que va a pasar es que cerca de la solución que uno ve es que las soluciones realmente solo dependen de este entonces este a la placiana no va a jugar ningún rule pasaría la placiana esta va a ser una ecuación con la placiana en SN y una función de SN ¿eso que dijiste es cierto para cualquier warp product? o sea una más para las escenas no sé que debe ser cierto para cualquier producto pero warp product debe ser gastado estás como tomando una especie como de warp product a warp product a warp product ¿no? no es un producto remaniano es un warp product pero es un warp product trivial lo que multiplicas por una constante si cambias la función de hecho ya la placiana se vuelve chistosa no es un día que hago con cuidado no es un warp product ¿algunna otra pregunta? oye una pregunta este digamos aquí aquí lo que te interesa antes de vos son soluciones positivas porque estás buscando manchar ¿tiene algún sentido buscar otro tipo de soluciones soluciones que cambien de signo? ¿tiene algún significado autométrico? si digamos si tiene muchos sentidos es muy interesante si tiene significado geométrico no se ha trabajado mucho en eso desde ahí hay unos resultados digamos de bueno yo hasta escribí algo mirando buscando las soluciones así no dales porque si no hay cambia de signo en esta sección por intere digamos hay un trabajo el trabajo más fuerte se ha hecho el trabajo de Amán Dal Ngar que lo llaman de seco a mi alma a mi baia creo que así ya como se van a decir no estoy en el dior no lo funciona de análisis que va a estar publicado y justamente no cualquier solución no dales pero soluciones justamente con un significado que normalmente son muy de el artículo es el mismo pero yo no me acuerdo bien exactamente que lo había que lo hacía hacer esas cosas en el dior perdón este ahí es Amán ¿quién más? D-A-H-L ¿Quién más? el otro perdón y ¿Quién más? con H ¿Alguna pregunta? perdón le hicimos muchísimos abrazos aplausos 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 ¿Quién más? no? 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 no?